El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que se ha organizado un mitin para saludarlo con nulas medidas de salubridad en Matamoros. López Obrador fue enérgico al pedirle a la población que se mantenga a la distancia y se sigan cuidando. Prometió regresar y envió un abrazo a la distancia. Tenemos que seguirnos cuidando. Ya me voy, pero voy a regresar. El presidente Donald Trump aceptó la candidatura para su reelección como presidente en la Asamblea del Partido Republicano, en el que asistieron 1.500 personas en el Jardín de la Casa Blanca, en la que no se cuidaron las medidas para prevenir los contagios de coronavirus en los Estados Unidos. Pablo Zeppelin de Cruz Azul y Alan Mosso de Puma son los jugadores que fueron sancionados económicamente con el 20% de su sueldo semanal y suspendidos por un partido por la falta de responsabilidad al asistir a fiestas con nulas medidas de sanidad, exponiéndose a contagios de COVID-19. 42 segundos de silencio y abandonar el campo de juego fue la protesta que hicieron los equipos de los Mets y de los Marlins. Ambos dejaron en el field una playera negra con la leyenda Black Lives Matter en protesta contra el racismo y la brutalidad policiaca en los Estados Unidos. Fue corrido en pujones el predicador evangelista Philip Player, que confrontó a los habitantes del barrio Bravo de Tepito en la Ciudad de México y predicar la palabra de Jesús para que dejaran de rendirle culto a la Santa Muerte. Al grupo de antorcha de ministros de Cristo les pareció buena idea confrontar a las religiones en México. En Mexicali fue rescatado un menor de edad abandonado dentro de un automóvil. La madre demoró hasta 20 minutos en el cajero automático y le explicó a la policía que el movimiento creyó que sería inmediato. La realidad es que no dimensionó el peligro e impacto de los 45 centígrados a los que llegó la temperatura ambiente en la capital baja californiana. En Nuevo León no somos pedinches, dijo el gobernador del estado Jaime Rodríguez Calderón al presidente de México Andrés Manuel López Obrador durante su gira de trabajo por la refinería de Pemex en Cadereyta. AMLO confirmó que hay diferencias pero que trabajarían en las coincidencias. No somos en Nuevo León pedinches. En Nuevo León siempre colaboramos y usted y yo tuvimos un acuerdo de que siempre íbamos mitad a mitad. Miles de personas han sido evacuadas de sus casas en el norte de California por los incendios forestales que arden en más de 200 millas cuadradas en el estado. El gobernador Gavin Newsom declaró que el estado de emergencia y solicitó ayuda internacional por los inies. En la aduana de Tijuana se decomisaron 67 mil dólares que pretendían ser ingresados a México por la garita del chaparral por un hombre de nacionalidad norteamericana. En cuatro días, los decomisos ya suman alrededor de 130 mil dólares. Carrick es uno de los principales consuelos para los bomberos que combaten los incendios en California. Tijuana tiene dos años y prácticamente la mitad de su vida ha trabajado como terapeuta para los bomberos. Carrick es una Golden Retriever que además de ser una canterapeuta, también fue entrenada como perro guía. Por si alguien preguntaba, soy Ernesto Slava. Arata para los bomberos. Gracias por ver el video